Esta pegajosa espuma blanca está a punto de convertirse en el núcleo de uno de los colchones más caros que puedas comprar. Está hecho de látex natural cosechado a mano de árboles de caucho en Guatemala. A diferencia de la viscoelástica, los núcleos de látex natural son hipoalergénicos, biodegradables y duraderos. Pero estas características tienen un precio alto. Un colchón tamaño king hecho con uno de estos núcleos puede costar $2,600. En tanto que un colchón viscoelástico del mismo tamaño cuesta menos de la mitad. Entonces, ¿cómo se convierte la savia de un árbol en un colchón? ¿Y qué hace que estos colchones sean tan caros? Este trabajador se despierta a las 3 de la mañana en Xuchitepeque, Guatemala. La mayor parte de los habitantes de su país aún duermen, pero esta es la hora en que los recolectores de látex, como Doroteo Blanco, comienzan su día. Bueno, eso es para aprovechar la humedad de la mañana. Es que el árbol, entre más húmedo, pues brota más el látex. Ya que picar muy hora del calor, entonces lo que hace es resecarse y no produce, al contrario, se coaula y ya no brota. Hay más de un millón de árboles de caucho en la plantación Guatelinda, donde trabaja Doroteo. En las próximas 4 horas, extraerá savia de látex de unos 700 árboles. Sí, tiene un olor agradable cuando está recién salido del árbol. Las herramientas que cargo acá para elaborar, principalmente lo que es la cuchilla que utilizamos para trabajar. Y un desinfectante, que cargamos acá para desinfectar la cuchilla. Si acaso el árbol está enfermo, se desinfecta para no contagiar al otro árbol. Y con este ganchito que tenemos acá, ese que utilizamos para marcar la línea y no abusar del consumo establecido. Porque recordemos que en este año comemos acá y el próximo año, después de acá, volvemos a comer enseguida de esto. Doroteo talla una cuidadosa espiral en la corteza de este árbol para escurrir la savia. Su técnica es increíblemente precisa, algo que ha perfeccionado durante 20 años de trabajo. Porque si nos metemos más, lo que tiende es a chuparse o a encogerse el árbol, entonces se hace una grieta ahí y se daña el árbol. Se hacen unos nudos y ya no se puede cortar en los años siguientes. Ya nos perjudicaría después. Entonces, la profundidad donde tenemos que manejar y trabajar es a 2 milímetros. Luego, Doroteo espera. Once y media, medio día, entonces tenemos un lapso aquí que hace como de 4 o 5 horas de goteo y el árbol suelta lo que tiene y logramos recoger hasta litro o litro y medio por árbol. Pero saber cuánto tiempo debería durar ese lapso es como hacer malabares. Si recoge látex líquido demasiado tarde, puede formarse una miga de caucho menos valiosa. Un material bueno para fabricar cosas como autos de juguetes, pero inútil para hacer colchones. Durante la temporada baja de verano, se filtra lentamente un promedio de 140 litros de látex natural en los cubos de Doroteo cada mañana. En el invierno, es el doble. Se están picando entre 600 y 700 árboles. Se cortan un aproximado de 3 árboles por minuto. Depende de la velocidad del trabajador, hasta uno llegamos a 4. Con el hecho de cortar un árbol, no quiere decir que ya puedo picarlo. O sea, tengo que conocer todo lo que es el árbol para yo ser un picador. Porque yo puedo venir y corto el árbol, pero no sé qué estoy haciendo. Entonces, para uno meterse bien a lo que es el árbol, uno tiene que darle corazón y centrarse. Y como un mes me llevé para ir aprendiendo. Y de hecho aún sigo aprendiendo porque en la vida uno no sabía si iba uno aprendiendo. Todo lo que recogen los picadores va directamente a una planta de procesamiento cerca de allí. Los trabajadores de la fábrica juntan el botín de la mañana en tanques. Lo dejan reposar durante 12 horas antes de procesarlo en una centrifugadora para separar el caucho del agua. Luego, esperan otros 45 días para que este látex concentrado se estabilice. Esto se convertirá en espuma a través de un método llamado proceso Dunno. Se basa en un proceso del siglo 19 para convertir látex líquido en espuma. Y es el método de mayor eficiencia energética. Primero, se debe mezclar el látex líquido con una combinación de estabilizadores. Al pasar por esta máquina, la preparación se mezcla hasta que se convierte en espuma y alcanza la densidad deseada. Luego, los trabajadores agregan un agente gelificante y calientan la espuma con ondas de radio para endurecer o vulcanizar el látex. Cada semana, alrededor de 40 toneladas de espuma de látex líquida se trasladan desde la planta de procesamiento hasta la fábrica de núcleos de colchones. Se necesitan unos 50 kilos de látex líquido para hacer un colchón de 30 kilos. Una vez que el núcleo se fragua, los trabajadores lavan, secan y aplastan los núcleos de los colchones para empacarlos. Esta fábrica produce alrededor de 600 colchones por semana. Estos núcleos en particular se enviarán a una instalación en Los Ángeles, donde se procesarán y convertirán en los colchones finales que serán vendidos por la empresa Bocado. Esta fábrica de núcleos, la instalación de centrifugado y la plantación son parte del Grupo Fortaleza. Un grupo dedicado a la producción sostenible de látex líquido en el sur de Guatemala. La familia de Christian Klose ha dirigido Guatelinda durante más de 50 años. Solo una década más de lo que se puede explotar el árbol de caucho promedio. Los trabajadores cuidan las 800 hectáreas de árboles de caucho de Guatelinda. Tenemos el certificado de FSC. FSC significa Forest Stewardship Council. Básicamente, una empresa no debe tener trabajo infantil, solo debe usar productos orgánicos. Debe cumplir con las leyes del país y otras cosas para certificar que es sostenible. Las instalaciones también cuentan con la certificación GOLS o estándar de látex orgánico global. Los productos que llevan la etiqueta deben estar fabricados con un 95% o más de látex orgánico certificado. Estas certificaciones agregan valor al producto final y, en consecuencia, ceros a la etiqueta de precio. El auge de la industria automotriz a principios del siglo XX hizo que la demanda de caucho se disparara y que surgieran plantaciones en lugares como el sudeste de Asia y América Central y del Sur. Pero un rápido aumento en la producción condujo velozmente a la caída de los precios, que a menudo se produjo a expensas de las poblaciones indígenas obligadas a trabajar en estos bosques, a veces bajo la amenaza de violencia. Desde entonces, el mercado mundial del caucho natural ha fluctuado mucho, por lo general moviéndose junto con la demanda de automóviles. En 2010, el precio era muy alto, por lo que mucha gente comenzó a sembrar caucho. Comenzó a comprar mucha tierra y a endeudarse mucho. En los últimos 10 años ha estado fluctuando, y en este momento el precio no es sumamente bajo, pero sí es bajo si lo comparamos con lo alto que solía ser, debido a toda la guerra en Rusia y Ucrania, y todas las sanciones impuestas a China y la falta de producción en China también. Todo esto ha reducido el precio de los productos básicos de caucho natural. En momentos como estos, los trabajadores de las plantaciones corren mayor riesgo de explotación. ¿Qué es lo que las certificaciones como Goals intentan incentivar a las empresas a que no hagan? En 2021, el mercado mundial de colchones de látex estaba valorado en 9.700 millones de dólares. Para 2030, ese número podría duplicarse alrededor de 20.000 millones. Pero mantener los altos estándares que justifican el precio final del colchón no es fácil. En nuestra historia como plantación de árboles de caucho, hemos pasado por dos o tres huracanes. Cuando llueve demasiado, realmente no se puede cosechar nada. No se puede picar porque toda la savia que sale del árbol se lava. En segundo lugar, la lluvia destruye carreteras, por lo que no se puede transportar nada. Y tercero, bueno, la gente sufre mucho cuando los ríos tienden a crecer, ya que no pueden ir a trabajar porque todo se inunda. Lo contrario también puede ser devastador. Si hay sequía, si el clima está demasiado seco, los árboles de caucho no pueden producir suficiente látex para que podamos picar. Los trabajadores de las plantaciones no reguladas pueden estar expuestos a duras condiciones de trabajo, como jornadas de 12 horas, salarios inferiores al mínimo y productos químicos tóxicos. Como queremos obtener primas, generalmente somos rentables. Así podremos mantener los empleos de nuestros trabajadores. Podremos seguir picando los árboles. Y podremos seguir agregando valor a nuestro látex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!